Es una alegría dentro de la injusticia estar aquí. Somos muchos más que el día que estábamos en Cataluña Caixa. Somos muchos más. Enhorabuena, de verdad. Es de verdad, de un hecho que nos ha pasado, o sea, en el bañazo oriental, las franquezas bellavista tenemos muchos casos de bebea. En Benavista, en una barriada de las franquezas, hay una familia que el padre se ha suicidado. Se tiró al tren. Se tiró al tren. Esto no es tiro. ¡Atención! 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 ¿Os explico? La Cristina y el Serafín hicieron una hipoteca con el BDA, bueno, con la Caixa de Sabadellón y Unim, que es el BDA. pero le pidieron un avalador. Los padres de la Cristina avalaron. Entonces ellos, por falta de trabajo, al no poder pagar, el BDA ha ido para el piso de la Cristina y el Serafín y también para el piso de los padres, como antes nos han dicho aquí, y tantos y tantos casos. ¿Qué pasó con el padre de la Cristina? ¿Qué le pasó al padre de la Cristina? Que se le hundió el mundo y el hombre se le cortaron los cables y se tiró al tren. Esto no ha salido por los medios de comunicación, no ha salido, pero os lo comunico porque esto es una realidad, es un incestido. ¡Gracias!